¡Sube la borda! ¡Sube Coelho! Ahí está Felipe Carvallo, marcado por Da Silveira. Para levantar Fagundes o Camilo Cándido. Se va Cándido, va a levantar Fagundes entonces. Al segundo palo va el Puma Rodríguez, viene centro, el primero. ¡Oh! ¡La borda! ¡Gol! ¡Nacional! De la borda, de la borda, de la borda. De Matías la borda, de cabeza la borda. Aparece en el primer palo y la pone contra el palo de Dawson. Señoras y señores, 46 marca el reloj. Un momento clave en el partido. Pasa a ganar Nacional, 1 a 0. Presten atención al movimiento en el área que hace Nacional. La borda es un buen cabeceador. Ven, ahí, se separa del marcador, antes que la pelota llegara. Le gana en el golpe de cabeza. Y ahí llega. Frentazo. Grande. Fuerte. Limpio. Recto. Para meter en el golpe de cabeza. Ganándole... 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 Gracias por ver el video.